¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y os traigo un vídeo de algo que no sé muy bien el motivo, apenas he hablado de esta octava generación por no decir que ni se ha tocado el tema. Y es muy importante el bufeo y nerfeo de bastantes habilidades que han sido reajustadas, en mi humilde opinión, de la mejor manera posible. Creo que son cambios para bien, son importantes de cara al juego, también son cambios importantes de cara al competitivo, aunque es cierto que a la hora de la verdad faltan muchos Pokémon que se aprovechaban mejor de ciertas habilidades que los que hay actualmente. De todos modos, siguen viéndose afectados bastantes Pokémoncillos. Cuando veáis todos estos cambios me podéis dejar en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto, si os molan, si los esperabais o quizás si pensabais que alguna que otra habilidad también debía haber sido reajustada antes que otras. Empezaremos por la habilidad Disfraz, característica y única de Mimikona. Fue introducida en séptima generación, como es lógico al igual que Mimikyu, y hacía que este Pokémon no recibiera ningún daño del primer golpe que las estaban en batalla. Tras ese golpe, el Disfraz se iba un poquito a tomar por culo para el resto del combate. Pues bien, ahora, desde Pokémon Espada y Escudo, cuando el Disfraz de Mimikyu se rompa, este va a perder un octavo de sus PS totales. ¿Qué quiere decir esto de manera más práctica? Adiós a la clásica estrategia de Mimikyu con Magna Focus, que ya sabéis que os aseguraba prácticamente estar en el campo de batallas tres turnillos. El del Disfraz que se va a romper, en el que salta la banda Focus, y luego ya sabíamos que tiene la prioridad el Sombra Bill, y oye, si eras más lento te acabas con Sombra Bill, y tres turnos para Mimikona. Ya me diréis qué os parece este nerfeillo. Absorbe Fuego es una habilidad que si el usuario recibe un movimiento de tipo fuego, se va a alimentar de él y aumenta el poder de los movimientos de dicho tipo en un 50%. Ahora se le ha añadido una peculiaridad, que es que si un Pokémon con esta habilidad lidera al equipo, vais a tener un 50% de posibilidades de que aparezcan Pokémon salvajes de tipo fuego. Algo similar sucede con Pararrayos. Es una habilidad que atrae los movimientos de tipo eléctrico y además hace inmune al usuario a los movimientos de tipo eléctrico, como Cae de Cajón. A mayores le aumenta en un nivel el ataque especial. Pues ahora, si un Pokémon con Pararrayos lidera el equipo, vais a tener un 50% de posibilidades de que aparezcan Pokémon salvajes de tipo... ¿De tipo qué? A ver, se intuye, ¿no? De tipo eléctrico. Curioso el caso de Cosecha, una habilidad que te permite recuperar una valla consumida con un 50% de posibilidades al final de cada turno, que serían del 100% siempre y cuando el sol esté activo. Pues ahora, al igual que las dos anteriores que hemos visto, si un Pokémon con Cosecha lidera el equipo, va a ser mucho más sencillo que aparezcan Pokémon salvajes, lógicamente de tipo planta. Esto viene especialmente bien si queréis Pokémon que sean de uno de estos tres tipos en concreto y además tienen bajas posibilidades de salir salvajes, yo que sé, un 1%, una determinada ruta, etc. Pues gracias a estas habilidades vais a tener la posibilidad de que aparezcan de una manera más sencilla, siempre y cuando pertenezcan a estos tipos. Foco interno también ha sido bufeado. Hasta ahora solo impedía que el Pokémon retrocediese, que está bastante bien, pero ahora tampoco puede ser intimidado. Esto para VGC puede estar muy cheto y hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta, porque de lo más usado en combates dobles oficiales es intimidar y sorprender. Usar el movimiento sorpresa para ganar un turno con el retroceso. Por tanto, foco interno va a ser tremendamente clave, al menos siempre y cuando haya buenos usuarios de foco interno, lógicamente. Veleta, ojo, Veleta, una de las habilidades más cedas hasta el momento, ha cambiado de la manera que se necesitaba. Si bien hasta ahora siempre fue una habilidad baneada porque al final de cada turno te subía en dos niveles una estadística al azar, incluidas la evasión y la precisión, y solo te disminuían un nivel otra al azar, pues ahora mismo, desde octava generación, ni la evasión ni la precisión se ven afectadas por esta habilidad. Un cambio que me parece muy inteligente y necesario para evitar que el factor suerte vaya a grado extremo con esta habilidad. Despiste era una habilidad que impedía que el usuario fuera afectado por la atracción, seducción o la habilidad Gran Encanto, y a mayores también que pudiera ser mofado, pues hay que añadirle desde octava que tampoco puede ser intimidado. Ojo a lo que le están haciendo a la intimidación. Con ritmo propio han hecho lo mismo, era una habilidad que hasta el momento impedía que el usuario se pudiera confundir, pero a partir de octava tampoco va a poder ser intimidado. Cobardía. Aumentaba en un nivel la velocidad del usuario si este era atacado por movimientos de tipo bicho, siniestro o fantasma. Pues ahora se va a bostear en un nivel la velocidad si el Pokémon es intimidado. Eso sí, el ataque físico se lo siguen bajando en un nivel, pero se va a bostear también en un nivel la velocidad. Por lo tanto, si utilizáis a un Pokémon con cobardía que sea atacante especial en VGC, pues puede daros bastante, bastante juego. Vamos con una de mis habilidades favoritas, que es Intrépido. Permite golpear a Pokémon de tipo fantasma con movimientos que sean de tipo normal y también de tipo lucha. Pues ahora mayores tampoco pueden ser intimidados. Por lo que se puede ver, la habilidad de intimidación está siendo muy, pero que muy nerfeada. No en sí misma, sigue bajando el ataque físico, pero sí de la manera que estamos viendo. Es decir, no afectando a múltiples habilidades y beneficiando a alguna que otra, como puede ser cobardía. Además, tampoco está Landorus Totem. F en el chat, por intimidación. Claramente están dirigiéndose a que el VGC o el formato oficial de combates dobles cambien de manera radical. En los últimos años siempre se jugó de la misma manera. Sorpresa más intimidaciones. Obvio que hay mucho más detrás de eso. No es tan simple como sacar un sorpresa o intimidación, porque todo el mundo saca lo mismo y evidentemente no gana todo el mundo. Pero me refiero que era el estilo predefinido del juego y creo que están intentando cambiarlo de alguna manera. Colector hasta ahora tenía la misma función que Pararrayos, pero con el tipo agua. Atrae dichos movimientos y además le bostea el ataque especial en un nivel. Pues ahora, lo mismo que sucedía con Pararrayos, cosecha, absorbe fuego... Si un Pokémon con colector lidera el equipo, básicamente vais a tener un 50% de posibilidades de que aparezcan Pokémon salvajes de tipo agua. Vamos con afortunado. Incrementa en un nivel el índice de golpe crítico. Y voy a aprovechar para meter un poco de spam porque este tema sí es verdad que es muy pero que muy interesante. En la descripción os voy a dejar el vídeo que le dediqué a los golpes críticos. En él explico cómo funcionan los ratios, qué combinaciones podéis hacer para conseguir que cada movimiento sea golpe crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo en ese vídeo. Así que si queréis saber un poquito cómo funciona esto, podéis echarle un pequeño objeto. Ahora, si un Pokémon con esta habilidad lidera el equipo, recordemos que estamos hablando de afortunado, los Pokémon salvajes que te encuentres van a tener un 50% de posibilidades de que estén portando un objeto. Esto para farmear ciertos objetos que llevan algunos Pokémon salvajes como el Puerro en Farfetch'd Galar, por ejemplo, puede ser fundamental y sin duda una gran ayuda. Y dejamos para el final un grandísimo y positivo cambio. Sincronía. Hasta ahora tenía dos efectos. El primero, en combate, es que si un Pokémon con esta habilidad era quemado, envenenado o paralizado, le transmitía ese mismo estado alterado al rival. Siempre y cuando el rival pudiera tenerlo. Es decir, un Pokémon de tipo fuego no puede ser quemado, uno de tipo acero o veneno no puede ser envenenado, y por ejemplo, Pokémon con la habilidad flexibilidad no pueden ser paralizados. Y el segundo efecto, que era el que utilizábamos bastante, era el de fuera de combate, donde si un Pokémon con sincronía lidera el equipo, había un 50% de posibilidades de que los Pokémon salvajes tuvieran la misma naturaleza que el Pokémon con sincronía. Pues, chicos, desde octava generación ya no va a ser de un 50%, va a ser de un 100%. Por lo tanto, a la hora de hacer Shiny Hunting, por ejemplo, ya no hay excusa para que nos salgan de la naturaleza que deseamos. Bien es cierto que no es que sea fundamental. Ya sabéis que actualmente en esta generación han metido las mentas, que van a cambiar la naturaleza de los Pokémon, pero también es verdad que dichas mentas solo cambian la naturaleza de manera ficticia, al igual que hacen las chapas con los IVs, de manera que no te van a servir para nada a la hora de criar o lo que sea. Pero oye, si os encontráis un Pokémon legendario y queréis sacarlo de la naturaleza deseada, pues podéis hacer este sistema. Farmeáis varios Pokémon con sincronía de muchas naturalezas, por ejemplo, los Ralts, y a partir de ellos, pues sacáis lo que queráis. Eso sí, solo vale para encuentros in-game, no vale, por ejemplo, para regalos misteriosos ni nada por el estilo. Y estos serían todos los cambios introducidos a las habilidades en octava generación. No sé si los conocíais, no sé si os han sorprendido, no sé si era lo que esperabais, pero evidentemente para algo está la caja de comentarios. Estoy deseando saber qué opináis al respecto de todos estos cambios en dichas habilidades. Seguro que algunos os van a afectar más que otros, pero oye, el de sincronía está realmente OP. Muchas gracias, como siempre, por estar acompañándome hasta el final. Ya sabéis que podéis compartir el vídeo con vuestros colegolas para que llegue a más gente y más gente se pueda enterar de todo lo nuevo que está viendo Pokémon Espada y Escudo. Y también tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales por si me queréis seguir. Tenéis mi canal de... ¡Tui! Plataforma de streaming alternativo. Tenéis también mi servidor de Discord, que por cierto, os lo recomiendo muchísimo. Hay como 3.500 personas. Allí podéis intercambiar, charlar, combatir, pedir gente para raids y todo lo que queráis, ¿vale? Siempre desde el respeto, pero creo que puede ser una grandísima ayuda por si no tenéis amigos personales que jueguen Pokémon o lo que sea, ¿vale? También tenéis, por supuesto, mi Twitter para poder participar en el canal y mi Instagram para que os ríais de mis fotos de mierda, chicos. De verdad que os mando un pedazo de saludo. ¡Y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros! Y cuando nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Después, en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!